Se va de Luzu TV, la valiosísima figura que abandona a Nicolás Occhiato. En el 13 revelaron el nombre de la profesional que todavía trabaja con el productor. Nicolás Occhiato se queda sin una de sus figuras más preciadas en Luzu TV, según la información que expusieron en la más reciente emisión de Socios del Espectáculo. Rodrigo Luzich fue el encargado de anunciar que el propietario de Luzu TV pediría a Nati J. Incluso, en el 13 también contaron que ya pensaron en cómo llenar la silla que quedará disponible en Nadie Dice Nada. Nati, que está en el programa con Occhiato, se va de Luzu TV. No conozco la interna, no sé si la echan o se va por propia decisión, pero sí sé que su lugar lo tomará Momi Jardina, expresó Rodrigo Luzich sobre los cambios en el mencionado medio digital. Después la colega de Nicolás Occhiato oficializó la noticia en Nadie Dice Nada. Puntualmente, Nati dijo, la verdad fue una sensación interna mía de tiempo cumplido. Fue hermoso lo que vivimos y muy intenso el crecimiento, y sentí que es un buen momento para abrirme y ver qué pasa. Asimismo, Nati agradeció por la oportunidad y el apoyo que le dieron en Luzu TV, me voy mega feliz y muy agradecida con Nico, mis compañeros y la gente por bancarme y acompañarme tanto. Mientras algunas transformaciones se llevan a cabo en la señal que maneja Nicolás Occhiato, es preciso mencionar que Nati también forma parte de los debates de Gran Hermano y participa en los programas de Cortá por Lozano, por lo cual, se sabe que sí seguirá en el medio. Las otras bajas en Luzu TV. En noviembre del 2022, Nicolás Occhiato se desprendió de Belu Lucius, quien trabajaba en el programa de Gregor Rossello. Y por si fuera poco, hace unos días confirmaron otra salida, la de Kande Molpese. De acuerdo con la información que circula en la web, Belu habría roto su relación laboral con Nico en muy malos términos, pero Kande sí habría sabido cómo cerrar el ciclo de buena manera. Sin importar cuántas figuras pierda Nicolás en lo que resta de año, el también conductor de televisión demostró con hechos durante casi todo el 2022 que Luzu TV es el medio que se acopla perfectamente a la nueva generación y esa sería la clave de su éxito. Incluso, en el Martín Fierro Digital, Occhiato y su equipo obtuvieron seis galardones por el excelente contenido que brindan todos los días en el aire.